venga aquí tengo que ir venga vamos allá y totalito las unidades la una y media joder qué rabio pasar tiempo tío qué rapido pas evasión en la caja en vez de invasión evasión en la granja tú 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 treinta y pico veces me ha matado el tiempo pasa demasiado tiempo literal y literalmente vale ya está todo ahora estoy haciendo una prueba de rendimiento a way bien bien disparar a eso bien eso está bien eso bien jugado no sé cómo la verdad digo que algunas veces me matan de gilipollas total hola no vale maldita sea joder tío de verdad es que me matan de gilipollas total vamos vamos es que soy el puto retrasado mental vamos ya te digo no pues nada 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 yo no digo nada ya yo ya me callo Puedes disparar, eh Puedes disparar, no, 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 No madre que parió ya Madre mía, lo que extraña es que la prueba me pone que está en 1980 desde la RGB, cuando supone que tendría que estar a 74 bits Pues si, debía estar a 74 bits Eh, no llega este hombre, eh La pregunta del mío es, ¿por qué no llega? Ah, hostia, es verdad, tío, que tenía el de este coño, es verdad No me acordaba ya Vale, es que tenía el propulsor este y yo no me acordaba ¡No! Casi un subida, madre tío ¡Gracias! No pregunté cómo me lo ha pasado Porque no tengo ni idea Vale Oye, tengo un boot acá, ¿eh? No me jodas Tengo el boot acá como si no tuviese nada, vamos Yo sabía que me iba a matar, no sé por qué Tío, ya he apto que me maten tantas veces, por favor Vamos, es que ya me lo paso por pesado, ¿sabes? No por otra cosa Vale ¡Vamos! Estos son dos, ¿no? Estos también son dos No, estos son cuatro, tío Puta madre Uno, dos, tres y cuatro, vale Son cuatro Este es uno Este también es uno Estos son dos Uno, dos, tres y cuatro Uno 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 también Es verdad, es que me matan algunas veces, gilipollas, total ¿Cómo? Vale, espérate Bueno, siento que tengo de media ni tan mal Pero tan solo no lo tenía No lo he probado en enchufado O sea que con la batería puesta te va a menos FPS No sabía yo eso Eh, hola ¿Cómo coño es esto de entonces, tío? Tío, me cago en Dios La explosión que tiene una bomba atómica ahí, ¿o qué? Vale, ahora no entendía Chicos, la batería solo va a menos porque consume menos gráfica No Uh... yo lo sabía 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 pero no sé si esos FPS para este juego están bajos 120 FPS para un juego antiguo no sé qué decirte la verdad no sé no sé no sé no sé no sé si no sé no sé no sé Oh, menos mal. No, no le da, tío. Hijo de puta, tío. No llega ahí. No, he saltado mal, he saltado mal, he saltado mal. He saltado mal. Con neocortes, alias el cabeza, porque tiene más cabeza que un puesto muñequito el cabrón. Buena esa, wow. Espero que no me meten tanto en el Resident Evil 5. Hmm, 5. Hola. Vale. Hombre, menos mal. Ese muslito de snargel estaba riquísimo. Menudo chef. Tanta temperatura ha hecho que se quedara gomoso. Y esas marcas de parrilla. Muy buenas las hojas Gumpa. Cortex granujilla. ¿Cómo no lo has visto antes? Oh, ya la lía en nota. Oh. Oh, tío. Oh, yo. Te lo ha falladísimo, eh. Que va, tío. Eso va rapidísimo, eh. Melee. joder tío que va es imposible tío bueno imposible no es no tengo que caer encima de las cajas o sea encima me refiero para que saltar el doble o algo de eso ostia estaba ya al final no me joda no me joda mierda no hombre no menos mal que lo estoy jugando en el modo normal llegas en el clásico que solamente tengo cinco vidas y me pegan una paliza que flipas tendría que tienes que repetir el nivel entero cuando tengo tendría cinco vidas concentración por favor algún lo ha muerto otra vez me ha pasado lo mismo tío en el mismo sitio no 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 pero por qué no saltas ahí hijo de puta por qué no saltas ahí cabrón mazo huevón eres un cabrón no 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 que va tío 36 vidas vamonos no de verdad que hay algunas veces que no sé ni cómo lo hago de verdad tío es que manda cojones de verdad tío es que manda cojones a la vaga cacajajajambre repentino pero inevitable joder madre mía pues nada 45 veces quedó matado sabe ahí es a lind wanna sí parece que hay otra forma de romper este ciclo de lucha sin fin Puedo volver donde empezó todo Y enmendar mi mayor error Se refiere a ti, Crash Adiós, Bandicoots Madre mía, ¿volveremos al pasado? ¿A los mapas antiguos? No creo, ¿no? Sería una auténtica locura Cuando lo juegues tú haces una prueba Lo tienes en el menú principal Así veo si es bajado o es normal El otro día lo hice, no me acuerdo de cuánto me iba No me acuerdo de cuánto me iba En los FPS Procesamiento Nitro Isla Cortex Ahora, lo gracioso es que tengo que editar El directo de antes que hemos hecho Y se me ha cortado de 30 minutos Junto con este, o sea, es que me cago en todo Así de fácil, ¿sabes? El ordenador llega para encenderse desde el lunes Mucho tiempo para mi ordenador Mi ordenador está casi todos los días trabajando El cabrón ¿Otra vez? ¿Es que no pilláis la indirecta? ¿No lo pilláis? ¿Quién anda en mi frecuencia secreta personal? ¿Eh? ¿Quién es este impostor? ¿No reconoces tu propio rostro? Vengo del futuro para advertirte Si intentas convertir a Crash Bandicoot en general de tu ejército te irá mal La máquina rechaza ¡Vellano! ¡Impostor! ¡Embrio! ¡Los guardias! ¿Por qué no me hago caso? ¡Najé! ¡Escuchad, lacayos! ¡Hay un cortex impostor suelto! ¡No es idéntico a mí! ¡Mirada cruel! ¡Plátanos pasados por labios! ¡Y piel de roedor con impericia! ¡Cómo no importa! ¡Joder, lo que tienen montado ahí, tú! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Ah, vale! ¡Mierda! ¡Ah, pero si no tengo la máscara, cojones! ¡Ah, como voy a ir adelante! le da muy tarde o que o es que se va muy rápido me cago en los muertos de satanás me lo he pasado antes a la primera y ahora no lo he pasado a la primera esto es lo más grande del mundo esto es para mear y no echar gotas what a fabbro Manda cojones, tío Me hacen un lío las cosas Estas, tío, de verdad Porque es una paranoia Que flipas Pero que flipas, ¿eh? No, 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 no Buenas chavos, si señor. Eres un maquina. No, he saltado a Gal. Eres un maquina. No, 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 no. Mala. ¡Gracias! Están los muertos de los bichos Me la ha jugado de la, ¿eh? ¿Y por qué no me llegas, tío? No llegas ahí, eres un cabrón Es que eres un mazo, hijo de fruta No te haces nada, en verdad, ¿no? Si no te acercas Mierda Vale No te acercas No te acercas No te acercas Eres un cabrón Puto juego Como aún juegan con nuestro sentimiento, de verdad No Ese no lo he visto, de verdad No lo acordaba 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 Madre de mi vida Madre de mi vida Por favor Que sufrimiento de juego Que puto sufrimiento de juego Que me gusta Crash Bandicoot Pero que es un sufrimiento Dios mio Por cierto chicos He subido el directo numero 5 El final del code verónico Por si no lo ha visto Le podéis echar un vistazo Es gratis Está en youtube Venga vamos allá Tú eres tóxicos Y a mi tiene que quedar poco Ahí está la zona de Neo Cortex Así que en teoría Tiene que ya estar cerquita Al final del juego Creo yo Es que Neo Cortex antes ha hecho bueno Y ahora después ha hecho mal El cabrón Como siempre Le ha venido de la vena Tema lo sabe Tengo ganas Tengo ganas de jugar A Resident Evil 5 Tengo muchas ganas Esperemos que no se me crashe Ni se me haga cosas raras En el ordenador Porque ya me lo espero todo Tengo que volver también a jugar Ahora Skyrim Tío Bueno lo datuto discrepo Tengo que ver Bueno para los que lo vieron en directo ya nada, obviamente ya no, todo lo que te tienes que pasar para llegar al punto de guardar, es que eres un cabrón el que creó el juego este. ¿Hola? ¿Quién coño? ¿Que me ha matado tío? Like, like por favor quiero un like Ay dios mío, este juego de cara o duty te saca las peores sensaciones eh, ya te lo digo Leo Listo ăn No, hijo de puta, tío. He saltado otra vez porque digo, me voy a la puta. A la verga. Mi gozo en un pozo. Literalmente, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Vale. ¡Concentración! este no la de aquí No entiendo a ti, bro Ah, pues sí, creo que sí Vale, es ahí, es ahí Vale, vale, vale Si puede ser fácil, ¿para qué jugarlo? No tiene toda la razón del mundo No me he acordado de eso, tío Escuchar fuego y tal Y digo, bueno, ¿qué será? Vale Y me he echado para atrás, eh Y me he echado para atrás, vamos Esto es lo más grande del mundo No Ay, mi mierda Se me va a caer el pelo Vale Se me va a caer el pelo Vale, no da tiempo, no da tiempo Al milímetro Me llaman riesgo De apellido Vale Eso es el bonus Ah, ahí no hay Mierda Y de nombre cero Sí Totalmente Ajá Mierda Más muy lento eso Vacío Y lo ha matado Ah, vale Por ahí no cabe, tío Por ahí no quepo yo Con el bandicoot este Hijo puta Vale, es para saberlo Vale, ahí Vale Vale Noo' Noo' Hostia, tío Hostia, tío Yo pensaba que había que andar Me cago en la puta madre Del juego Del creador Y del que puso esa cosa ahí Estábio Ahí andando tan tranquilamente Como si nada, tío Es de maricona Mira, eso ha sido una suerte Eso ya no Ok, tío Un abrazo muy grande, hermano Te vaya muy bien Ah, ya voy a terminar ya mismo Son las 2 y 20 A lo mejor ya termina y media Nos vemos, compi Pero vete en Resident Evil 5 A tope Recordando viejos tiempos No, tío No No me acordaba ya No me acordaba ya de ese Tiene que quedar poco Ya va a pasarme este o no Entre semana le daremos también al Crash Bandico Para terminarla ya Un cabrón No, tío Tengo que saltar Creo que tengo que hacer eso, ¿eh? Es saltar por ahí No No Ay, Dios mío de mi vida Qué caída de pelo voy a tener Yo no sé por qué me hace eso, tío Yo no sé por qué Si yo no salto en la caja, tío Si es que yo no quiero saltar a la caja Otra vez Otra vez Es que me hace saltar a la caja No sé No sé Otra vez Tío No sé, tío Oye, tío Me ves que Queda guapo, ¿eh? Me parece que era muy top A ver, a ver, que lleve aquí el percal Vale No estaba ahí la final, coño Estaba ahí, está ahí ya Vale, vale, vale Esto me lo tengo que pasar yo Por mis cojones me lo paso Lo que pasa es que muchas veces me cuesta ver Dónde están las cosas, ¿sabes? Que tontería el perder eso, sí, tío Coño, no me esperaba que estuve sin tan cerca, tío Ya tengo La mala leche que tienen los cabrones Vale Carajo ya, hombre Toma por culo ya Polines Venga, tú no eres tóxico Madre mía con los túneles tóxicos, tío Madre mía con los túneles tóxicos, tío Madre mía Dios mío de mi vida Qué asquerosidad Esto que es, ah, me falta castigo de corte Ah, me falta entonces una y llegada de corte Mira, pensaba que era la última Vale Ok, 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 no pasa nada Venga, vamos allá Hoy no hace tanta, tanta calor como estos días atrás, ¿eh? Menos mal Que ha apaciguado un poquito Porque hace una calor de hijoputa 30 grados hace Está bien 30 grados está bien Oh Oh No No Vale Vale Vale, si yo quito esto No mal ¡Suscríbete! Vale, claro, quito eso Vale, puedo saltar desde ahí, creo No, ha saltado poco, tío Creo que puedo llegar desde ahí Hostia, hijo de puta Ah, no, pero el chiquito ese No 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 Vale, ese no es... No, tampoco Hostia, tío, qué pena, coño Pensaba que le había dado bien Hola ¿Cómo que no le doy, tío? ¿Cómo que no salto bien? Si estoy saltando bien Quitarle la burra al estigo Ahora, sí No Joder, tío, otra vez Pensé al cero Buah Esto lo hago... Esto es lo que pasa Para hacerlo con las prisas, tío Tío Acá 110 Venga Venga Está bugueado, eh Ya Pero si he saltado bien, tío, no jodas De verdad, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no hombre no me cago en la puta madre más ¡Ah! Pero si tengo una cosa de esa... ¡Eso es de hijo de puta, tío! ¡Tío! ¡Que tengo el buto que me cago en tus muertos! ¿Por qué me haces eso? ¡Tío! Tengo que saltar, creo, ¿no? Tengo que saltarle a una... ¡Tío! ¡Hola! ¡No me llega! ¿Entonces cómo es esto, tío? Tiene que saltar, seguramente Tiene que saltar, seguramente ¡Vamos! 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 Vale Vale Va Menos mal Déjame guardar por favor la partida Madre mía ¿Qué dices tío? ¿Pero qué os habéis fumado? ¿Qué dices tío? ¿Qué dices tío? Bueno Venga tal vez que otro día más Joder tío Pero es imposible Es que me cago en los muertos ¿Quién se ha fumado? No Es que la gente de verdad se está fumando Una cosa aquí rara Otra vez me cago en los muertos ¿Por qué quito la de eso tío? Si ya estoy dentro Ay, Dios mío ¿Qué dices tío? ¿Qué dices tío? ¿Qué dices tío? ¿Qué dices tío? Joder hostia esta parte es complicada con dios no me da tiempo vaya suerte he tenido vaya suerte acabo de tener yo pero que locura es esta tío que puta locura es esta chaval vale tengo que coger la madre mía vale 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 con la coguida esto es una paranoia que flipa vale vale ¡Suscríbete al canal! ¿Esto cómo es, tío? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero por qué me paso, tío? ¿Por qué me paso? ¿Por qué? No, hombre, no, no, no... ¡Suscríbete al canal! 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 No, lo he hecho mal, lo he hecho mal, de ahí tengo que saltar del tirón, si no salto me como una mierda, mira esa, ahora si. Pero, es que no entiendo como coño me va a pasar eso. Tío, de verdad, hasta la polla, hasta la mimísima polla. ¿De qué ha creado esto, tío? Yo no sé si lo estoy diciendo bien o no, el chiquinte paso, a ver, que eso es la cuestión de todo. Es que esa es la cuestión, que yo no sé si lo estoy diciendo bien o no. 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 Vale, creo que ya es algo que tengo que hacer. ya sé lo que tengo que hacer no tío pero me cago en la puta madre 70 veces tío joder tío si se pegan 25 años en coger la mierda de la máscara tío y y y y y y y ¿Dónde tengo que ir, dónde tengo que ir, dónde tengo que ir, tío? Es que me cago en los muertos, tío, en serio No No sé dónde tengo que ir, tío Te digo que no tengo ni puta idea de lo que tengo que hacer ¿Cuántas van? 76, voy a morir 100 veces por lo menos ¿Cuándo hacemos esto? Ahí está ¡No! Es un hijo de puta, hombre Tío, de verdad, no tengo ni idea ya, ¿cómo va a hacerme esta mierda, eh? Y me da el gilipollas ¿Qué va, tío? Estoy súper teteado ya, hombre ¿Qué va, tío, 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 tío? Vale ¿De aquí qué coño tengo que hacer, tío? Porque es que no tengo ni idea de lo que tengo que hacer, tío, aquí, la verdad Vamos, he hecho un mitado, a ver Castillo de corte sin morir, de verdad O sea, he hecho un nota Castillo de corte sin morir Es que yo me quedo en sus muertos, tío Es que es para pegarle de guantazo Tiene que andar ya en el final, seguramente Esto ya me lo he pasado Eh Voy Mira, va, no te va por aquí, a ver Hace eso El tío llega de... Madre mía, yo voy a enganche Tiene el colega, chaval Ahí está Hace lo mismo que yo Cuando está aquí el tío ¿Ha tenido una suerte, socio? Dijo Vaya abuso de nota, vale Lo que tengo que hacer aquí Es Deslizarme Coger eso Eso, soltar Vale No me llega, tío El hijoputa no me llega Me tengo que pasar esta mierda, tío Me queda solamente eso, tío Es que he cogido sin querer la máscara a otra Y como que pierdo la fuerza esa, ¿sabes? La energía Mucha tela, ¿eh? No, hombre No Vale Uf Venga, vamos allá No Este era, tío Estaba ahí Estaba ahí Me cago en su puta madre, tío Vale Me cago en Dios No tarda nada en explotar Vale 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 De aquí Pasa aquí De ahí Ahí Es que Voy a morir No sube Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta, eh Qué hijo de puta Tío Es complicado De cojones, eh Pero tío Es que tengo los puta Los puta Hace como que Se lo pasan por el forro Y te quedas helado, tío Es que se lo pasan por el forro Y te quedas helado, tío Uff No, tío Pero salta, cabrón Es que eres un hijo de puta Venga Venga, coño Que la tengo ahí Vamos Mira esa Mira esa Mira esa Era esa Era así Era así Era así por qué hago eso tío no tío no vamos coño vamos tío es que la tengo ahí tío ya vamos a pasarte esta misión le ha tenido que costar un puto siglo al pavo este porque es complicada de cojones tío pero porque hago esto tío porque yo hago eso vamos tío tío es que soy retrasado mental de verdad es que me cago en los muertos ya voy voy ya último intento último intento a mamarla vámonos vamos ahí cojones a chuparla me han matado 100 veces me la pela qué alegría tío uff dios mío de mi vida va chavales por aquí lo vamos a dejar menos mal menos mal porque me iba a dar de verdad un ataque al corazón de verdad tío me han matado 100 veces en esta puta misión de los cojones simplemente había que calibrar un poco lo que estabas haciendo pero bueno chavales dejamos el último episodio por ahí vale y nada chicos como siempre muchísimas gracias a todos me han mataron ¿De lo cabezota que era antes? Sí. Tengo que impedir que él te cree a ti, pero no puedo crearlo porque me mataría a mí mismo. Así que eso significa que tendré que matarte a ti. Qué manía con matar al Crash Bandicoot, tío, con lo buena gente que es. ¿Te has saltado en el disparalo todo? ¿Te tiene tema de vida el cabrón, eh? Ojo, vea tú que me tienes que usar. ¿Te has saltado en el disparalo todo? Eso no vale. Ya vale. Vale. Ayudate, vamos. Bien. Relájate y acepta tu no existencia. Uh. Chia, hijoputa. Vale, vale, vale. Disparalo todo. Dispara. Ya vale. No. Ojo, esto va a estar complicado, eh. Vale. Disparalo todo. Dispara. Chaval. No. Uf. 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 Chaval, ha faltado el canto duro, eh. Ha faltado el canto duro, tío. A lo que se le ocurre a... Al creador del Crash Bandicoot, eh. A los creadores. Hombre, tú sabes. No es lo mejor del mundo. Uf. Este cabrón. Hijo de puta. Vale. Rojo, saltar. Azul, agacharse. Vale. Rojo. Rojo. Uh. No. Lo estaba haciendo bien, tío. He tenido una suerte. Que flipas, eh. Vale. Ahora va a venir rojo. Rojo. Le agachamos. Ahora. Rojo. Agachar. Rojo. Y ahora. Rojo. Rojo. Agachar. Le he agachado, hijo de puta. Me he agachado, tío. No me jodas. Me he agachado, eh. Vale. Vale. Dos. Y tres. Uno. Dos. Y tres. Vale. Uf. Maravilloso. Esta es el 22, ¿no? Dos. ¿Preparados? ¿Listos? Huye. Cobarde. Dos. Ya vale. No. Ah. Qué pena. Creo que me tenía que quedar ahí, eh. ¿Preparados? ¿Listos? Huye. Cobarde. No. No. Uh. Vale. Cuatro vidas le quedan, eh. Basta. Me aburre a tus criquiñuelas. Oh, fu. Oh, fu. Oh, fu, oh, fu. Hostias. Vale. Esto va a estar complicado, eh. Vale. Vale. Uh, qué buena. No, tío. Me cago en la puta. Vale, vale, vale. Esos son dos golpes, eh. Lo que les doy. Uf. Lo he hecho mal, lo he hecho mal. Le voy a saltar en el primero, cojones. Le voy a saltar aquí en el primero. Poder. Poder, tío. Es aquí, es aquí. No. 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 Ayudate, ayuda. Ayudate, ayude. Ayudate, ayude. Ayudate. 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 Vamos Última fase El pasado se repite Vale, pues nada Terminamos Crash Bandicoot Tiene pinta, ¿no? He debido de golpearme en el lóbulo temporal Pero un enemigo caído solo puede significar Que hemos luchado y he ganado La primera orden para el nuevo general será Que se deshaga de ti Estamos más cerca que nunca Rápido, al vórtice Doctor Cortex, el vórtice no está listo No sabemos lo que podría hacer No sabemos lo que es Igual es que alguien necesita reflexionar En algún lugar donde no cause problemas Disfruta de los confines del universo ¡Suscríbete! Pues creo que hemos terminado ya, ¿eh? Ah, pues no. ¡Oh, qué tranquilidad! ¡Oh, ese es el que pone la cara! Bueno, la voz. Y me muere de Mel Winkler. ¡Hostia, que ha muerto el hombre, tío! ¡Oh, qué pena, tío! ¡CraftBandicoot 4 is about time! ¡Ja, ja, ja! Móviles, plataformas quietas, secuelas, ruidos bizcoces, ruidos de salto, superciencia, recolectar cosas. A la nostalgia de los 90, la incapacidad de comprender paradojas temporales, de perdonar a los que te han tratado mal, de elegir un restaurante cuando te preguntan qué te apetece, de no acordarte dónde has aparcado o un estómago delicado. Para obtener más información sobre los Bandicoots y su dieta, hábitat, comportamientos reproductivos, listas de regalo de cumpleaños o tamaños de zapatillas, id a la biblioteca o preguntadle a la abuela. Sabe mucho y le hará ilusión que habléis con ella. Los creadores de este juego no apoyan la comida de delicias dingo, famosa por provocar secreciones transdimensionales, grietas intestinales, toses gumpa, viscosidades plásticas, teletransportes aleatorios a líneas temporales oscuras y maullidos incontrolables durante reuniones. Toda exhibición, distribución o copia no autorizadas de este juego herirá muchos sentimientos. ¿Y por qué querrías hacer eso? Siempre hemos hablado bien de ti, te dijimos que te quedaba genial el corte de pelo, aunque la longitud era un poco rara. Los invitados de Crash Bandicoot se quedan en las suites playeras Sensei, que son un leño con musgo, pero suave, así que deberíais dormir bien. ¿Que qué es eso de dormir sobre un leño? Vaya, disculpen, supongo que queréis un desayuno continental en vez de las hormigas del árbol, ¿no? ¡Qué exquisitos! ¿Me dais un momento? Vale, todo listo. Lo que pasa en este juego es 100% canónico, salvo que no te haya gustado, entonces ha sido un combo. Bueno, pues nada chicos, terminamos con Crash Bandicoot. Era una misión simplemente, así que supongo que... no sé si subí el de este tío, el triple giro desbloqueado, mientras corres un pulsa, guardar para excelente. Así que vamos, hay mucho tiempo por delante, conseguir todos los aspectos, es más cinta, vale. Ya claro, ya lo que nos queda es básicamente empezar desde cero, ¿sabes? Despertar repentino, todo esto. Vale, ya es básicamente empezar desde cero, la cual obviamente no vamos a hacerlo, porque ya hemos terminado con el juego. Pero quiero ver si subí el directo. No, pues lo tengo... Lo tengo pendiente, creo. Tengo que subirlo. Sí, vale, pues nada, lo meteré... esta parte lo meteré en el directo anterior, ¿vale? Así que bueno, vamos a pasar a... vamos a cambiar de juego, básicamente. Vamos a cambiar de juego, ya que hemos terminado Crash Bandicoot. Vamos a... no sé, vamos a jugar...